En zona rural del municipio de San Calixto, un campesino de la región resultó herido por mina antipersona en el momento en que realizaba algunas labores agrícolas. Un joven de 21 años en el sector de la vereda Loro se encontraba haciendo sus actividades de ornato diarias, limpiando un cultivo y desafortunadamente activó un artefacto explosivo que se encontraba al parecer sembrado en este cultivo. Un joven presenta heridas en su cuerpo, en la parte de sus miembros inferiores y esquirlas en la parte del cuerpo, en la parte superior. En este momento ya se encuentra la unidad de investigación judicial verificando el hecho y logrando tener contacto con sus familiares para poder identificar en ese sector quién se encuentra en el quendo. En la región del Catatumbo es esta una problemática que se agudiza generando preocupación en toda la población civil. En este momento se viene liderando con la parte de nuestro ejército nacional, en la parte rural, con el grupo Marte, realizando precisamente la detonación de estos artefactos controlados, de artefactos explosivos no convencionales. De igual manera pedirle a la comunidad que si tiene sospechas de alguna de estas zonas, pueden haber campos con estos artefactos improvisados, inmediatamente informar a la fuerza pública para inmediatamente hacer la detonación controlada y hacer la limpieza que se viene realizando en otras jurisdicciones del departamento. Personas inocentes en gran porcentaje han sido las víctimas de las minas antipersona en la región del Catatumbo.